¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Evidentemente no vamos a hablar de todas ¡Ah, la madre! Hemos hablado de las más representantes de cada generación Y ya Es que eso es lo que han pedido Para cumplir con la gente Premium, por favor Pueden pedir cosas entretenidas Más vivenciales No piensan en ustedes, piensan en los otros Claro, es que ellos piensan en ellos O sea, yo digo que pidan algo más vivencial Mejor juego de tu vida No sé, mejor Son tramos más interesantes Wilson, ya lo hablaste en Juega Testa Creo que ya lo solaban Pero acá no, otra vez Es un nuevo público Tengo que hasta acá ya lo hablaste No, escúchame Mira, Wilson llegaba a 100 personas Y Juega Testa a 10, güey No, pero esto es un nuevo público Es una nueva era Una nueva era No, no, pero es raro contarlo por el quinto Podría ser el debate ¿Te acuerdas de esos debates de Aspeth que hacían? Voy a contar otro, ya te caes Como máquina del tiempo Que hacían en 5G Sí, sí, sí De hecho hicimos eso Como volvamos en el tiempo a los 70 Procedimos hasta 1970 Vamos a hablar de este tema Oye, nos fuimos de verdad Fue chévere Estamos muy bacán, la verdad Y ojo Filip dijo algo importante Yo quiero participar en los Premium Ah, ya, ok En los temas especiales Sí, si quieres verlo a Fili Y luz Ocho solcitos Yo también pienso lo mismo, ¿no? Como que Es el pasaje Fili Es el pasaje de Fili Eso le he dicho a todos Eres especial Solo voy a estar contigo Y así nos dijo en el Premium Así que ya saben Vayan a verlo de una vez Y comenzamos esta semana Con un tráiler espectacular Un tráiler que es cine Cinema en todas sus letras Star Wars No Prince of Persia The Rogue The Rogue The Rogue The Rogue of Prince of Persia Sí, sí, sí El tráiler de lanzamiento Converse of Godzilla No, sí, ya salió Ese fue hace dos semanas El de lanzamiento Ya salió No, Super Saiyajin Sí, sí Estamos hablando de El Joker 2 Y no le voy a decir el nombre en francés Porque no me sale La pronuncia Folia Ateux Algo así Folia Ateux Una vaina así La cosa que ha estado espectacular O sea, Wanda El nombre ese en francés ¿Es el oficial? Es el oficial Ah, ok Pensé que ese era un póster Con subtítulos No, no, ese es el nombre oficial ¿Por qué te pareció espectacular ese tráiler? A mí, la verdad Primero, porque no es musical En el tráiler no se ve nada de música Es lo que yo dije Para esto, primera alerta Si es musical, quiero ver un musical en el tráiler No Pero sí se ve algo Sí Una canción Pero se ve muy poco No, no, no Ni siquiera ser una canción Ni siquiera ser una canción Pero es un tráiler Es un teaser tráiler O sea, ¿qué esperas? Es el primer tráiler Claro A ver, yo en un musical No espero que me spoileen las canciones Es obvio Una canción que no se va a caer Pero sí había un poquito de canción Estaban bailando ahí Exacto Me parece totalmente normal Pero ojo Joker 1 tuvo dos tráiler nomás Ah, sí Así que El primero y el segundo El primero Lo que dijo Juno en el almuerzo El primero y el segundo Wow Sí Es lo que dijo Juno en el almuerzo Pero bueno Y creo No sé qué les pareció a ustedes este tráiler A mí la verdad El desarrollo No te dice mucho De hecho Para mí dice más De lo que yo esperé que dijera Pero Yo esperaba que dijera Menos o que mostrara Sí Menos incluso Me parece que muestra un huevo Ah Bueno Ojo, no sé si Ya han visto el Destripando el tráiler Y ver media hora de video Hablando de cada escena Entonces no veas ¿Cómo que no veas? No veas ese tipo de contenido No, no, pero yo lo quiero A ver Yo siempre consumo el primer tráiler De algo que quiero ver Ya está bien Pede ahí miras El destripando el tráiler El tráiler Y es que en verdad Hay muchas cosas No, no Es que no entiendo Te quejas de que no muestre Pero ahí ves un No me he quejado Acabo de decirte Que ha mostrado más De lo que incluso yo esperaba Ya, ok, ok Eso he dicho No me he quejado Ah, no, pero no Te estás refiriendo a las canciones Que él dice que no le gusta escuchar No, no, no Es que yo pensé Que tú dijiste Es como que de ahí vi El destripando el tráiler De media hora Que contaba un montón Entonces es como que No tiene sentido Salía en teorías Eso es chévere Eso es divertido Eso es divertido Yo no veo eso Uno mirando el tráiler Ya ves un montón de cosas O sea, yo mirando el tráiler Yo digo Ah, man, esto es esto Ah, mire, esto es esto ¿De verdad? Están tantas, sí Yo mirándolo Yo lo he visto Vamos a ver si se Yo tampoco Yo tampoco Es un niño genio Lo único que he sacado Es que Harley no es psicólogo Sí, sí Jimmy no Trump Lo que más me hizo Cuando yo lo he visto Ni siquiera con lo he analizado Yo no saqué nada Es que han replicado O van a replicar La escena de la escalera Los dos juntos Wow Eso ya ¿Eso qué? O sea, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Para él es significativo Para él es significativo No, no para él Huevón, ¿qué me estás hablando? La escena de la escalera El Joker Es el tren O fue el tren Del momento de la película Por si no sabes Sale en el primer tráiler De Joker 1 también Ya, pero por eso La escena en sí O sea, que la vuelvan a hacer O sea, para que tú repitas Una escena Con una misma dinámica de Solo que ahora van a ser Dos en vez de uno ¿Ya? Tiene que haber un trasfondo Después, ojo Es obvio El trasfondo de la escena De la uno Cuando pasa lo de la escalera O sea, tiene un contexto Muy grande Dentro de la película Entonces, ¿qué hora Lo vayan a hacer con los dos? Claro Es porque los dos juntos Están camino a algo Y vienen de algo O sea, para mí al menos A mí me sorprende Que haya sido tan Tan desarrollado Su corte Sin haber visto Sí, la verdad es que no Es como que me está diciendo Una película va a pasar algo Y empezaron con algo Están camino a algo Es obvio Eso es lo que iba a decir No, no, no Te lo digo porque Dentro de las escenas Icónicas del cine Ya, de películas De primera parte Y segunda parte Pero es que ¿Cómo sabes Si hay una escena Más icónica que esa? No, no, no No sacas esa conclusión Con un trailer Pero estás repitiendo La escena Te está generando Una expectativa Es icónico Ya, le están dando Una simbología Por él Que va a haber algo Obvio Igual de importante Pero es obvio Que va a haber algo Igual de importante No, no, no Pero es que ¿Qué pudieron hacerlo Sin copiar La escena del escalero De la uno? Puta, anda Quéjate con el director No, me estoy quejando No, me estoy quejando Yo te estoy diciendo Que me ha dado Jai Perla Claro, ya, ya Está bien Che, tu madre En la tercera Voy a hacer patea Pareciera que se queja Pareciera que te queja Tú me has dicho A ver, ¿qué has observado? No tengo ni a ti No, no te entiendo A ti Ya, ya está bien Vamos pacífico No, ya, ya Ya, ya Por mi lado Yo no entendí Ni mierda del tráiler O sea, lo único Que veo es de que Joker se encuentra Con Harley En la cárcel No sé por qué Se liberan Y cazan caos Eso es ¿No? O sea, no hay nada más Sí, yo también Al menos yo he visto eso Estoy de acuerdo, claro Y se ve en una que otra escena Y también es el teaser Técnicamente Este es el trailer Que muestra menos Y de ahí va a haber otro Claro ¿Es el trailer ¿Toma trailer o teaser? ¿Toma trailer? ¿Toma trailer? ¿Toma trailer? ¿Toma trailer? Es el trailer Es el trailer No, pero es bastante Es que ahorita ya El término teaser Ya sea muy Sí, sí Muy manoseado Porque hay varios teaser trailers Que muestran que duran dos minutos Ah, no, sí Oficialmente es teaser trailer Por eso es teaser trailer Una escena que me dio Bastante curiosidad Es cuando salen varios Jokers corriendo Sí Ah, que lo están persiguiendo Sí, eso me dio curiosidad Pero de ahí O sea, personalmente El trailer no me dice nada Claro, o sea Me ha dado a entender Algunas cosas Como por ejemplo Eso de entender Que ya se ha vuelto una figura Bueno, en el 1 al final Ya era una figura Emblemática Ah, claro Idolatrada por varias personas Que va a tener una especie De seguimiento Y una de esas personas Es probablemente Harley Quinn ¿Sabes qué es lo que pienso? Que por ejemplo En la 1 Se muestra un Joker Muy solitario Y ahora que está con Harley Quinn Y él incluso dice Al psicólogo Que le dice No, ahora ya no estoy solo Puede ser que las figuras Dentro de los jóvenes También digan Oye, este ya está con pareja O sea, si un loco Puede estar con pareja ¿Por qué no puede estar con pareja? Además el hecho De los musicales O sea Es lo que yo entiendo Probablemente no sea así O quizás así Es como que parte De la imaginación Porque es como que Hacen un cambio así Y están en otro lugar Eso es algo que a mí Claro, me gustó Porque yo no sé Si es parte del teaser O es parte de la película Porque por ejemplo Se ve como que Están en la calle Peleando y todo Y de la nada Están, sí, en el manicomio Y es como Yo siento que En gran parte del musical Simplemente va a pasar En su cabeza En el manicomio Es lo que yo también Estaba dando por seguro Ahora mira Quiero añadir a esto Todd Phillips En la Cinemacon Habló justo de lo de musicales Y todo este tema Y dice Nunca hemos hablado realmente De la película de esa manera Refiriéndose como musical Ya le he puesto parche ahí Me gusta decir Que es una película Donde la música Es un elemento esencial Pero que para mí No difiere mucho De la primera película O sea, no es un musical Así que Eso está que deja su parche No lo es No yo tampoco Los que se quejan y todo Porque yo creo que Si hay personas Que les aseguran que sea musical Sí, definitivamente Yo diría que agradezcan Que gracias a que Lady Gaga llegó al proyecto Y medio que salió esto Salió esto Porque gente Hasta donde yo recuerdo No iba a ver Joker 2 Ni el director Ni Joaquin Phoenix Ninguno de los dos Quería ser Joker 2 Si lo ves Es una película muy redonda No necesitas Súper conclusiva Y ellos lo hicieron Como un one shot De ya está A ver qué sale A ver qué sale Salió Bravaza Y no esperen más Y no va a haber dos Ni por plata Ni por nada Y además Joaquin Phoenix Recuerdo en una entrevista Dijo No le gustaba hacer secuelas No, no le gustaba hacer secuelas Y no, que para él es Sí, horrible Gente, usted Él es muy selectivo con sus proyectos Él es No, muy selectivo Y hace películas así Indies súper Crinches Y básicas Y raras Porque él es ese tipo de actor Claro Y él dijo Como que no me importa Si me ofrezcan 100 millones de dólares Yo no voy a hacer la dos Así lo dijo Claro Es más 101 No, la noticia es que O sea, por ahí recuerdo Lo he leído hace un montón de tiempo De que leyó el guión Y lo convenció Y dijo Vamos a hacer esto Curioso Así de simple Porque realmente O sea, es raraza la película Por eso yo digo Que es una cosa Ya muy experimental Muy locasa Con el tema de la música Evidentemente no va a ser música O sea, no todas las dos horas O dos horas y media Va a haber música ¿Me entiendes? Es evidente que tiene Que tiene excepciones Que tiene como escenas Como performances O sea, ni un musical de él Le necesito un poco de ojo Claro No, pero sí hay algunos Pero la gente piensa eso Cuando escuchan música Claro Es el tema Pero no es así Es lo que yo dije la vez pasada O sea, hay historia Hay gente hablando De haber escenas de silencio Sí A Lili Que a mi esposa No le gustan los musicales Y de hecho yo le dije Oye, pero Wonka te gustó Y Wonka es un A ver, pero no sé Hasta qué punto Wonka se define como musical Wonka sí entra como musical Ya claro Por supuesto Pero no sé si es considerado Un musical Yo tengo pendiente Hacerla ver a Lili Chicago Porque para mí Chicago sí es acá Chicago Yo cuando la vi de chivolo Chicago A mí me voló la puta cabeza Chicago es hermosa Pero bueno, esto no se lo va a dar No sé si le gustará Al final o no Pero a mí de niño Me voló la cabeza Chicago Sí, o sea, como género Dice musical En Wonka Fantasía, comedia, musical O sea, es obvio Es que sí lo es Es que sí, pero no es Es que no es Es que no es escandalosamente O sea, incluso sus musicales Son un Claro, pero Wonka tiene 40% de música Y 60% de escenas Menos Pero eso es bastante igual Es que así son los musicales Claro, claro No es que bailan todo el día No, no Es como película hindú Que bailan todo el rato Por eso que hay mucha confusión Con ese tema Yo tenía claro Que iba a ser Es más, lo dije la vez pasada Que iba a ser un tema así Iba a ser algo experimental Todos Philly se han metido Ahí unas líneas Y está así locazo Y haciendo esa vaina Iba a ser algo muy raro Que quizás no gusta Todo el mundo Porque Joker 1 Creo que también el impacto Que tuvo Porque era algo novedoso Que no se había visto Esa representación Del personaje A ese nivel Tan ground Psicológico Tan real Tan real Es que antes Nunca ha habido Película de Joker No, claro Solo Por eso te digo Ha sido la primera película De Joker Parte del éxito Y parte del impacto Es lo novedoso que es Y ahorita Ya no es novedoso Porque ya existe Yo me acuerdo Que con la anterior película De Joker La mayor El mayor techo Era el Joker De Batman De Heath Ledger De Heath Ledger Claro Que también es un gran Joker Sí, cuando salió Este Joker Ya mucha gente Empezó a compararlo Porque estaban ahí ¿Me entiendes? Cada uno era una Representación diferente Pero creo que Estaban al mismo nivel Yo creo que van a ser El chiste de la 1 También es que tienes Este pata Que tiene esta enfermedad Que se ríe cuando sea Y yo creo que Harley Va a tener esta enfermedad Que es real Que ven todo como música Entonces de repente Todo pasa como que Hay una enfermedad Sí, hay una enfermedad Lo pendiente Scraps Claro, porque ahí Ya da a entender Que ella no es No es psicóloga Como el canon del cómic Pero no ve a nadie Quejándose por eso Porque es una representación Original Sí, claro Aparte A Lady Gam Lo mostraron Lo poco que se ha visto Me gustó como Lady Gam Y las escenas Sí O sea, me refiero A los escenarios ¿La American Horror Story Hostel? A los escenarios También se ve que Le están metiendo Mucho punch en lo visual Y todo eso El performance El traje blanco La fotografía La fotografía Espectacular No, no No decepcionen Nada del trailer Para mí Por eso digo Que yo pensé Que este teaser Iba a dar menos Incluso A mí este teaser Me ha dado más De lo que esperaba Y ya Mira, solo con la escena Final Este, del vidrio Es como que O sea, la escena final Esa es escena final Del teaser En la luna Que encaja A la sonrisa Hay una conexión No directa Eso sí Quisiera saber Cómo la planearon Pero yo No puedo entender Es como cuadra No, para que dibuje La sonrisa tal cual Para que Se ponga atrás Y hace esta sonrisa exagerada Es como que Múvete un poquito Y ahí nomás Yo repetí Porque dije A ver, Joaquín ¿Cuándo estoy viendo la cámara Para acomodarse En el espejo Que está atrás? Fue alucinante Sí, por eso Muy bueno Entonces Todos convencidos Con este trailer Sí, la verdad que sí Con este teaser Hermoso Hermoso ¿Cuándo es? El 4 de octubre Octubre Me falta un montón Es que ahorita debe estar Full edición Ahí está Chino Pinto Está que edita Ahí Augusto Está que edita La máquina Así que ya saben El 4 de octubre Está buenísimo Está buenísimo A ver, sigamos con La serie Fallout Llegó este miércoles Sorpresa 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 Ocho episodios llegan A Prime Video Los 8 van a salir Sí, los 8 van a salir La lástima Que no hemos visto nada No, no, no No sale hoy día No, sale hoy día en la noche Por eso que tampoco Igual si salía hoy día No le íbamos a poder ver Tampoco Viernes Esperen comentarios Pero, reviews Sí, bomba Le han dicho IGN Ha sido muy explícito Y ha dicho que Se destaca junto con Dallas of Us Entre las mejores adaptaciones de juego Jamás Bravas Fuertes palabras Acá hay algo Tiene 93 en Rotten Tomatoes Acá hay algo muy importante La historia a nivel argumentativo De Fallout ¿Está basado en un juego de Fallout 3? Ese es el tema Este es una historia original No está basado en O sea, no es como que Ves la historia de Fallout 3 Esto es lo mismo Es una bóveda más Es uno nuevo Por eso Esa declaración de IGN Para mí está equivocada Porque Equivocada Adaptar un videojuego es Es distinto Es verdad Es verdad El videojuego Bueno, técnicamente Hay Es una adaptación Hay algunas diferentes O sea, lo que entiendo Es que está basado Es el universo Adaptado en el mundo Y en el contexto de Fallout O sea, todo el mundo Postnuclear Todas las guerras Los bolsos Es que ese es el tema O sea, el universo de Fallout Que es este Este Mundo atacado En los ochentas O sea, mundo post Apocalipsis nuclear Claro Exacto Entonces, eso Tiene que respetarlo Y la comedia Y la sátira Que es Fallout también Es medio raro Porque esa comedia Y esa sátira Empezó con Fallout 4 Más o menos Porque el 3 era súper serio Todo oscuro Todo dark and gritty Pero está bien Un poquito Un poquito Pero bueno Un poquito pero no al nivel del 4 Claro O el 1 Era súper oscuro Todo era desolación Y destrucción Es que la temática daba para eso Sí, sí, no Pero me parece bacán Lo que han generado con esto Y me interesa ver He visto un trailer Pero no he visto No he querido ver mucho más Porque tampoco Sinceramente tampoco le tenía mucha fe Pero ahora viendo esto Es como que Bueno, y mencionan mucho que es O sea, vas a encontrar Bastantes detalles De toda esta franquicia Pero que también es amigable Para el nuevo Así que Es que era difícil Ponte a pensar que Por ejemplo Tú dicen adaptación De Last of Us Chévere porque van a actar Lo mismo Así que ya vas Es como que ya Seguro Va a ser bacán Y lo fue En cambio este Fallout Es mucho más abierto Hay muchas historias ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo se llama? O sea, en un Fallout Es que en Fallout Los protagonistas eres tú Tú que eres tu personaje Por eso mismo Ves que acá no tienes Y es más Es indiferente si eres hombre o mujer Tiene tres Acá justamente por eso Me digo No tienes ese hijo Ojo gente No quiero No estoy que le tiro nada A la serie Ni nada Simplemente es Decir los factos que hay Nada más Es curioso No hay un personaje clave Claro, a mí también me ha sorprendido Y la voy a recorrer O sea, respetan lo del El Enclave Lo de la Hermandad de Acero También Que son como que Las facciones que hay En este mundo Que están en constante conflicto Claro, básicamente Respetar el universo Que Diego Sturio Faldao Y hacer una historia Original Porque en verdad O sea, el contexto Es súper chévere Sí, sí Está para mucho Por eso hay tantos juegos No, y a ver Fallout dentro de Fallout Sí tiene historias chéveres Dentro de Quest Sí, claro Tiene varias Pero son Quest O sea, no sé Son mini misiones chiquitas Son mini historias Una hora, media hora O sea O sea, los juegos son como Cualquier juego de mundo abierto Hay un Quest principal enorme Que obviamente te va a costar Mucho tiempo Pero también hay mini historias Que vas viendo A lo largo del juego Y está bacán La verdad es que Me parece chévere Finalmente Microsoft latinó Porque ha estado luchando El de Halo En la primera temporada Le fue mal Pucha Yo le di fe Y vi hasta la mitad Y dije Dicen que la segunda temporada De Halo Tiene un capítulo Que es espectacular Sí, sí, sí La han arreglado Pero el problema Es que tendrías que Tendrías que remarte En la primera temporada Teniéndose El primer resumen Y ya está Ya, bueno Nos ponemos a ver toda la serie Un spoiler ¿De qué? ¿De Halo? No, de Fallout Ah, Fallout Yo sí voy a ver la serie Yo lo voy a ver Sí, sí Tarea para el viernes De todas maneras O sea, al menos un par de capítulos Ni la para el viernes No, 8 No, no, 8 No, no Un par de capítulos A cada uno Sí Bastante, bastante No, un par de capítulos Al menos creo que están No, no Para comentarlo el viernes Sí, sí Yo de hecho un spoiler Casi 8 Sí, no Obviamente Así que ya saben Vayan a verlo a Prime Video De una vez Prime Video, páganos Gracias Otro tráiler que hubo también El martes Para no equivocarme Es Star Wars Oulas El nuevo videojuego De la franquicia Pues Galáctica Por parte de Ubisoft Y Massive Entertainment Se confirma primero el rumor Que llega el 30 de octubre Para PlayStation 5 Xbox Series X Y PC Y vamos a ver una historia Muy inspirada En algunas películas Casas recompensas Sucede entre El Imperio Contraataca Que es la 5 Y el retorno del Jedi Que es la 6 Y por eso vemos también Bastantes referencias Como a Java Como a Han Solo Congelado ahí a un costado Pero esta es una historia nueva Es una historia de Kai Bess Que es una Va a realizar Uno de los mayores Atracos en la galaxia Es una Haze Movie Como que ya sabes Va a haber un gran suceso En un buen momento Y todos Es los preparativos Hasta ese momento Password Surfish Surfish pero así Universo Star Wars Universo Star Wars Ocean's Eleven Star Wars Y vemos acá Bastantes sindicatos criminales Explícame esto De los sindicatos No recuerdo bien O sea básicamente El mundo de Star Wars O sea adicionalmente Al Imperio Y a los rebeldes Existe Claro hay un mundo Subterráneo El cual Literalmente son diferentes Mafias que se pelean Entre ellos Para ver diferentes Diferentes beneficios Aparte de los rebeldes Y el Imperio Y los Jedi Y bueno Los que todo el mundo conoce Siempre hay un conflicto interno Entre smugglers Entre contrabandistas En diferentes cosas De diferentes tipos De mafias Que hacen Que velan Por sus propios intereses Y están en constante conflicto Y normalmente ellos contratan Casarrecompensas Claro De ahí justamente Viene el término Los personajes O esta entidad De los casarrecompensas Cada uno tiene Los diferentes Están en constante conflicto O balance Para no matarse Entre ellos Y ahí es donde tú Entras en medio de esto Para Es más Según los detalles Que leído Es como que Va a poner Como que vas a poder Definir O participar De cualquiera de estas facciones Pero vas a tener que buscar No Tú eres un ente independiente Y tú limpias Qué facción Ayudas Te vas acercando Dice que no cambia el final Pero sí varias cosas Dentran en el camino Claro O sea en el camino Y lo interesante Como te digo Es que depende De qué visiones Para cada facción Puede afectarte en la otra Y tienes un sistema De reputación Que evidentemente Te puede hacer más odiado En un sector O menos odiado en otro Y diferentes tipos de cosas A mí El trailer De historia Me ha parecido interesante Pero me hubiera gustado Ver más gameplay Si bien Se lanzó un gameplay inicial Hace dos años Creo No me acuerdo Un año Que también Quiero ver más Quiero ver Por ejemplo Cómo funciona el sistema Hay planetas O sea De verdad puedo ir O salir Según lo que han dicho Es que hay Bastantes planetas Tú vas a cada planeta Y cada uno Tiene sus misiones Sus recompensas Todos sus quests Incluso Están trayendo un planeta Un nuevo mundo Que se llama Toshara Que lo están creando Solamente para este videojuego Y los demás Sí son inspirados En toda la franquicia Lo interesante también Es que vas a poder O sea lo que dices Que vas a poder reclutar Gente para tu nave Y tu misión Mismo más efectos No creo que haya la complejidad De más efectos Pero ahí hay algo interesante Ahí vas a poder reclutar Y sumar gente Para tener más posibilidades De pasar el haste Final No habido Downgrade ¿No? Eso es lo que muchos Están mencionando Dentro de todo Hay personas que sí Dicen que Sí O sea Debe haber Pero no Yo no creo que es tan rochoso No sé Porque Ubi se hace maestra En hacer ese tipo de cosas Sí por eso digo Sí A ver Dentro de todo La primera que mostró Este juego Se veía espectacular A mí Me llama la atención Pero ahí recuerdo Que subió Y se dijo Y se te pasa No sé Porque siento algo Con las animaciones Ahí aluden las animaciones Poco sólidas Está a cargo del estudio De Far Cry Es Massive The Division El último avatar A ver The Division Tiene muy bien desarrollado Todos los sistemas internos Que tiene Yo diría que en eso Tiene experiencia Justo con esto Lo que dices Y es single player O sea Para un jugador Modo campaña No tiene online A mí lo que ya me hizo ruido Es que ya salió Su famoso Golden Ah sí Ahí tiene ese tema Los precios Hay detalles curiosos Primero porque Uno El juego en físico Dice que tienes que instalarlo Con internet Necesariamente Esa es nueva Nueva etiqueta Y esa etiqueta Es una reciente Lo que me va a entender Es que viene un Blu-ray Y el juego pesa más Que un Blu-ray Evidentemente Tienes que bajar La parte que falta Nada más Y ahora Después tenemos Tres Tres formatos de pago En el que El primero Es de 70 dólares El básico No hay problema Con eso Pagas como cualquier juego Ahora El segundo Es de 100 dólares En el que ya Te están incluyendo Primero Un Season Pass Y mucha gente No sabía Qué era esto O sea Porque hay un Season Pass En este videojuego Que es single player Pero es que te están añadiendo Dos DLCs Que son de campaña Son misiones También Y después hay una versión De 130 dólares Que a esto Le suma cosméticos En realidad No es más que nada Cosméticos Pero ahora 130 dólares Una versión así Ya asusta A mí no me asusta En verdad Yo sé que obviamente Verlo así Nos alarma Pero a ver Ya varios analistas Hace mucho han dicho Que estos juegos De hecho por eso dicen Que los juegos single player Van a morir Porque los juegos single player Deberían costar 100 dólares Bueno por si no sabían De nuevo Ubisoft siempre hace esto Con los juegos de campaña O sea En la serie increíble Al Hala Tenía exactamente lo mismo Tres packs Y uno Consiste en paz Claro Lo malo de acá Es que con el historial De Ubisoft Y con la poca confianza Que uno le tiene A ese estudio Lo que se siente acá Con estos DLCs Es que Desde que se pensó La historia del juego Es como que El juego va acá Y cortame esto que es DLC Y cortame esto que es DLC Gracias O sea Supuestamente no está desarrollado Ojalá no sea así Y además no se va a lanzar Del día uno Va a salir Claro Claro O sea A ver Si el juego Es un juego en condiciones Que dura sus 30 horas 40 horas Mira Es subido Probablemente sea así Es subido Ahí lo que viene Es que Qué tan repetitivo es ¿No? Eso Por eso digo Ahí viene el tema O sea Lo es chévere De hecho Valhalla Has hecho que es el ejemplo Más reciente Es enorme Es estúpidamente enorme E innecesariamente enorme E innecesariamente enorme Porque redondo Y aparte Hay DLC Y aparte tiene DLC Claro Creo que el juego El Valhalla Creo que en línea recta Te duraba mínimo 50 horas O sea Era grande El juego El problema de Ubisoft Es que tiene mucho horror al vacío Es como que Miras el mapa Y no No puede estar vacío Métela emisión secundaria Hay un punto de exploración Torre Un pollo La típica torrecita Que explora Que unjo una piedra Por eso digo Es como que Las buenas impresiones Que tengo del juego Que en realidad son buenas Finalmente Tenemos algo diferente A Jedi Ya estoy cansado de los Jedi Ahí tienen la saga Jedi Survivor Pero ¿sés qué pasa? Y es que lastimosamente Este juego igual Se va a comparar Con el último Jedi Jedi Survivor Ya Y el Jedi Survivor Ha sido un juegazo Sí Ahí tienes un punto Y yo siento que Ni que va a pasar esa valla O sea Yo dudo mucho Es respawn Sí Dudo mucho De Ubisoft Pasando esa valla De respawn Perfeccionando Lo que ya había hecho bien En el uno Y expandiendo todo Y dándote más en todo Dándote más acción Más cinemática Es que lo que pasa Es que En el mundo Star Wars Si tienes un Jedi Que tiene poderes Vuela casi Y tienes una flaca Que es un humano Que tiene una pistolita Es como que Eso Difícil ¿no? A menos que le hayas puesto Un super jetpack Y no sé De repente tiene upgrades Habría que haber el gameplay Sus compañeros Eso me falta Eso falta ¿no? El gameplay El que tenga Puede ser sigilo Que puedes utilizar A su compañero Que es un alienígena Claro Utilizar compañeros Que es el hackeo Con el droide O sea Ese supuestamente Es el añadido No han mostrado El gameplay El diferencial Faltaba ver esa mecánica Chévere Que diferencia De juego O sea Una pistolita El rol Y la historia Tendría que estar Realmente alucinante Para venderme este juego Porque como dice Mapache En verdad ha sido O sea Pones por un lado Un juego que eres un fucking Jedi Y tienes poderes Eres dios Si lo estaría haciendo No sé Respawn Todas mis balas Pero lo hace Ubisoft El problema es Ubisoft Así lo digo Es maldita sea Ubisoft te queremos Es tu culpa No no te queremos Yo no lo quiero No 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 Digo te queremos Como medio Le puedo dar la oportunidad Le puedo dar un voto de fe Ojo Para mí tiene un votito de fe Sí yo también Un votito de fe Es que no se ve mal No se ve mal tampoco No se ve mal Ya El tema de los precios Juego base 70 La edición especial Ya lo dijiste Pero lo interesante acá Es que la edición De 130 dólares La puedes Adquirir igualmente Si pagas un mesecito De Ubisoft Plus Que está a 17 dólares ¿En serio? Sí ¿La de 130? Sí ¿Qué? Es la última edición Si pagas un mesecito De Ubisoft Plus ¿Ah sí? Y eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer La última vez que hice eso Que me acuerdo que para hacer El review Terminé pagando tres años El año pasado ¿Por qué no cancelas Tu suscripción? ¿Qué culpa le echas? Es que así te bailean Yo hice así Con J de Survivor Y lo pasé en un mes Suficiente Cancelé Es más Me inscribo El siguiente segundo Cancelo Y ya está No tengo que hacer nada más No tengo que volver a recordarme Porque ahí mismo lo cancelas Pero la suscripción Tiene un mes Y ya está Y así me pasé J de Survivor Y lo disfruté Menos el final Que es una porquería Jamás Siempre lo voy a repetir Pero voy a hacer lo mismo Con este juego Así no me quemo Son 45 lucas 50 lucas Se acabó Sí Horas de juego vas a tener Sí, sí, sí Y es la última edition Viene con todos los trajecitos De porquería Que al final es comético Y esos DLC Ni siquiera los vas a probar Porque no van a estar De lanzamiento Y yo de verdad O sea Puedo vivir sin jugar Esos DLCs No los voy a jugar nunca No me importa Suficiente con eso Así que ya saben 30 de agosto Para la nueva generación Para la actual generación Y para PC Ahora Lo que les quería comentar Hubo un evento De Indies Triple I Initiative Showcase Este miércoles Y en que se presentaron Algunos proyectos interesantes Hay Slay the Spire 2 Que va a haber una nueva clase Y va a llegar a ser Participado en 2025 Vampire Survivors Va a tener un DLC Con Contra Que es Operation Guns Que va a llegar Y este DLC Va a llegar el 9 de mayo Y el juego va a llegar A Playstation 4 Y Playstation 5 En los siguientes meses Pero Contra está en todo Con nuevo juego Colaboración Yo no sé por qué No lo hablan Y hacen un juego De verdad ¿Y si va a salir uno? ¿De los creadores De Vampire? No Contra ha sacado Ah sí Que fue No ha pasado O sea Se ponen Contra En verdad Avanzas y disparas Avanzas y disparas No 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 Utilizas el nombre Pero no O sea Es que Es que ya han salido Varias cosas Es más Hard Cops Creo que también Hard Cops Contra Primera persona Tercera persona Isométrico Que costó Todos los RPG Han salido un montón Contra nunca va a ser Realmente exitosa Ya tuvo su oportunidad Sí Darkest Dungeon 2 Va a recibir una actualización A finales de año Con una campaña Independientemente Y es gratuita Que se va a llevar Kindle Y también Palwar anunció Que va a tener Un modo arena En algún momento De ese año Acabo de acordar Que tengo ahí Darkest Dungeon Para jugar Y no lo he jugado Darkest Dungeon Muy difícil Solo sé que ese juego Es puro estreso Mi pata dice Vivo estresado Jugando esos juegos Un juego Y algo que también Quería comentarles Es que en este evento Se presentó por fin Lo que hablábamos En el episodio anterior Que era El roguelike De Príncipe de Persia Por el equipo De Evil Empire Que es el equipo Detrás de Dead Cell Y nos mostraron The Rogue Prince of Persia Que va a llegar En acceso anticipado De Steam El 14 de mayo Yo no sé si han podido Ver el trailer Pero creo que va a generar Va a generar comentarios O sea es que la estética Es muy diferente De lo que pensamos De Prince of Persia Yo no dudo Que jugablemente Sea la bomba Porque viniendo De quien viene Debe ser de puta madre Todo excelente Más el tema De que es un roguelike Es como que Tiene bastante rejugabilidad Pero visualmente Es raro No voy a decir que es feo O sea a mí sí me gusta visualmente Pero así entiendo De lo que te refieres Lo que sí me gusta La tradición Es de que El personaje es muy chiquito Lo ves muy chiquito En el mundo Entonces como que no sé Algo lo veo Y digo No sé Está raro La paleta de colores Es un poco diferente Full pastel Es raro Tu Prince of Persia morado Así que Sí es un poco raro Pero de primeras Me llama la atención Y como digo Tiene pinta de ser un juegazo Vienen de quien viene No creo que la malogren Difícilmente Así que O sea si jugablemente va bien Ya el gráfico Sería ya cuestión de gustos Y acá también Se mostró Un pequeño teaser De Mouse Spike D Y no sé si se acuerdan De este juego Porque yo creo que va a ser El juego del año Cuando salga Que es el Ah ya sé cuál es El juego de disparos Que es con un estilo gráfico Como Disney No sé si te acuerdas Como de No quiere No quiere saber nada No es como Steam o Twillie Pero Shooter De primera persona Es un cat head Lo único que se ve Echar ese juego Es eso De ahí A mí me parece bacán O sea es bacán O sea no tiene nada especial Pero dispara Pero claro JP tiene algo de razón O sea a menos que Veamos el gameplay Y sea algo súper novedoso No sé O sea Que la estética sea algo O sea se ve bonito O sea Muy bonito Cam G tenía una estética Y el gameplay era brazo Y tenía mecánicas locas Mouse Spidey ¿No te acuerdas el del...? Solo pon Mickey Mouse Mickey Mouse ¿No te acuerdas de ese tráiler? No La verdad es que Cuando yo lo vi La verdad me llamó Un montón la atención No debo admitir Que si se nota Que el pato le ha metido Su chamba Para recrear este Estilo visual Sí es muy interesante La verdad que sí Habría que ver A lo mejor es un juegazo Y estamos ignorándolo Así Estamos menospreciándolo Estamos hablando de él O sea a ver Yo considero que Tener la duda Este es un ¿Qué estudio es? Es un boomer No es indie Es boomer shooter Está metido en ese género A mí lo que me preocupa De este tipo de juegos Así se llama el género No, no Escúchame A mí lo que me preocupa De este tipo de juegos Es como ese exclusivo De Xbox Que era tipo alien ¿Ya? Que se acuerdan Que se veía bravazo el juego Que tenía todo Que parecía alien el juego Eh... Scorn Scorn Ya Ah, ya Ok ¿Se acuerdan de Scorn? Sí Claro Que visualmente era brazo Pero Yo de la primera Ay, que todo Porque si fuera de Play Le he chupado No Y el juego salió Y el juego jugablemente Dejaba mucho que desear Sí, estaba bajito Bueno, pero es el apartado Claro, porque esto también Se ve bien Pero ahorita lo he visto Y en dos segundos El movimiento así lento Me hizo acordar Scorn Bueno, es que es un indie No, porque al final A ver En shooter Primera persona Lo más llamativo Que más pega Es frenético Acelerado Bueno, acá ojo O sea, en verdad Tiene eso del gancho Tiene esa dinámica del gancho En el gameplay tiene He visto ahí una cosita de Doom Por ahí, ¿no? Sí, sí, sí De Doom Eternal Pero, o sea, claro ¿Qué me traes? ¿Qué me traes al mercado? Vas a matar a Mickey Mouse Te ves como Steam of Willy Wow O sea, como digo igual O sea, es un indie Te debe estar hecho por ¿Cuánto? ¿Diez puntas a lo mucho? Sí, hay personas ahí Oye, verdad Los tres nos corrigieron En un comentario Que dijimos que estaba Hecho por 10 puntas Este ¿Cómo se llama? El Silkson Y digo, no, pero el estudio Son cuatro, hueón Ya ves Ya ves Y así ustedes agarran El pelado lo insulta Acá le dicen Por favor, raro Yo qué he dicho Ahí están Sumando a la campaña De Freak Sumando a la campaña De odio Con esas cuatro pobres personas Que se tomen Ya, tomen Tomen de cinco años No me importa Ya van seis Ya, cinco más Ya van ocho No me importa Que esos cuatro Que los cuatro ya deben ser Multimillonarios Con todo el camino O sea, tal vez Tal vez sí Tal vez no Que conté en Cali O sea Que seamos ocho quince Pero son artistas ¿Me entiendes? Están haciendo la mano Todo con cariño Y ustedes Oh, no, contrata Andá, contrata a chinos Que lo programen por ti No sabes programar Yo no he dicho chino ¿Tienes que dices eso? En ningún momento he dicho chino ¿Tienes que dices eso? Yo defiendo Que se demoren Que se demoren Lo que tienen que demorar Ya está, no se sientan mal Oje, te va a hacer un versus Pelado con la historia El arte Lucha libre El arte demora tiempo Las cosas buenas Demoran tiempo Tranquilo Quiero estar vivo Se dieron cuenta De que no entraba El mismo personaje En el mapa, ¿no? No, tú lo dijiste No, era claro Sí, lo digo Por dos centímetros Ahí ya no Es más cabezón Yo quería mencionar Al toque Que a nadie le va a importar Pero este Salió el nuevo update De Destiny Se lo quería mencionar Al toque Porque salió Luke Smith Que es el director Y dijo Sigue todavía Luke Este año Se cumplan los 10 años Destiny, pues Los famosos Los famosos 10 años de Destiny ¿Has visto que Hay rumor Que están haciendo Destiny 3? No, sí Él dijo Como que Destiny no se acaba O sea, hay muchísimo más Ah, bueno Y bueno Mostraron el siguiente DLC Que son Pelados más o menos ahora Pero ¿Cuál es la que hay? O sea, en el juego Hay tres elementos Bueno, ahora hay cinco elementos Porque ya te poseí En la oscuridad O sea, hay cinco elementos Ahora puedes usar todos los elementos A la vez Combinar todos los poderes Y gameplay se ve O sea, el chat Habían 55 mil personas En vivo conectados Y el chat estaba loco Era como que We are back Puta, Destiny regresa Pero es el que va a salir Todavía en julio Que es un planeta más Como siempre O sea, no De hecho hay una raza Enemigos nuevos Son poderes nuevos Se han pasado Los devs decían O sea, estamos rompiendo El juego ya no nos importa Porque ya se está Acabando esta saga Porque ya vamos a acabar Sí, es como ya está O sea, fuck it O sea, ya la mierda todo Y nada, va a estar súper divertido O sea, me estás diciendo Que esta va a ser La última versión de Destiny La última de esta saga De la luz y la oscuridad Sí Se llama The Final Shape Si no me equivoco Así que Destiny 3 pronto Ese rumor no me acuerdo Que lo vengo escuchando Hace varios meses Yo, es que ahorita ya Puta, no sé si decir Espero que no estén haciendo Destiny 3 No, no Que termine en maratón Es que yo tenía No, no, a ver No, no, o sea Según ha dicho Es de que va a ser Destiny Ni Destiny 1 Ni Destiny 2 Va a ser Destiny Destiny Claro, puede ser un relanzamiento Solo que en realidad Destiny 2 era la continuidad O sea, el mismo concepto Expandido Sí O sea, por lo cual Exacto, a eso me refiero ¿Me entiendes? Era casi el mismo juego Tema para Premium Secuelas que no debieron Haber salido Destiny 2 Claro ¿Cómo con World of Warcraft No pasa eso? Y siguen sacando expansión La gente sigue emocionada Es que sí son capítulos Bien nuevos No, pero es que igual Ten en cuenta que Yo creo que con estos juegos O sea, sí Son jugados Pero no crecen más ¿Me entiendes? Y quizás Tiene su pool de gente Así como WoW WoW también tiene su pool O sea, WoW, Warframe Ahorita iba a decir Como que en Destiny Falló el lore Pero yo creo que al contrario Destiny tiene muy bien lograda Su historia Su lore es bravazo Y cada expansión Siempre lo exprimen bien No, y ahorita O sea, te sorprendería Ahorita todo lo que le han metido El lore ahorita O sea, pero Destiny así como No sabemos cómo opinar de WoW Porque todo lo que ha cambiado Ni de Warframe Ni de todos esos juegos Que existen ahorita O sea, Destiny es otro monstruo Ahorita, ¿no? Yo creo que también Que Destiny O sea, están haciendo esta jugada Para, como te digo Lanzar Tener la excusa de Vender nuevo marketing En un Destiny 3, ¿me entiendes? Sí, sí Y que ponga un nuevo público Porque ya no es lo mismo que antes Sí, sí, sí Están topados Eso es muy marketing No, porque también está el tema De la presión de Sony Pues, ¿no? De que este juego Tiene que Tienes que hacer algo Necesito más gente Necesito más movimiento Una cosa así Y ya se estancó Así que Me imagino que será un movimiento Relacionado a eso ¿Cómo lo expandes? ¿Qué? Reboot ¿Barran todo? No, no sé si con Reboot Se supone que la saga De luz y oscuridad Va a acabar O sea, y ¿Qué habrán después? No tengo ni puta idea Algo se les ocurrirá Por algo son los creativos Nosotros los que comentamos Ago se les ocurrirá No, no, es que estaba pensando Con el lore que yo tengo En mi cabeza es este Zabal, abuelo Ya volvió Sí, sigue acá Ya volvió Kate volvió Ah, ese sí El robotito, ¿no? El robotito Sí, sí, sí Ojo, y Han pasado ocho años Desde que murió Kate Ay, la mierda Ustedes me acuerdan Cuando estamos en el podcast El robotito Ocho años Destiny regresa Ahí está Titular para eso Ya saben Este lunes también se acabó En lo online de la Wii U Y Nintendo 3DS Así que No sé por qué siento Que esa noticia La escucho todos los meses Todos los años Es que La última vez Que fue noticia La cosa fue de Wii Todos salieron a llorar No, no Nintendo dio para atrás Con su decisión Así es Pero tú me dijiste Hasta abril ¿Qué haces ahorita En marzo haciéndolo? Estos abuelitos Ahora sí lo han cerrado Ya por fin Definitivamente No sé con qué juego Ustedes recuerdan Con más cariño En online de eso ¿En Wii U? No, de Wii U no De 3DS Aunque sea No he jugado ninguna ¿WiU o Wii? Nunca tuve nada Nunca tuve eso Sí, tampoco Wii U El popular y archiconocido Zombie U Un juegazo ¿Tenía online? No ¿Tenía online? ¿Recuerda? ¿Has dicho online? Claro ¿Online? ¿Es Platón? Supongo No sé ¿Es Platón? ¿Es Super Mario Maker? Ah bueno Monster Hunter 3 Yo jugaba ¿El Mario Maker? ¿El Mario Maker? Ah, Mario Maker No, ahí no Mario Maker en Switch No, es que después Lo sacaron para Switch Y después sacaron el Switch Todo está en Switch Bueno, es que Pero en ese tiempo Sí También Se llama Zombie ahora Y también está en Play 4 Ah, verdad Tienes razón La mecánica de la tala Es la basura Verdad Si quieren saber más De esas consolas Vayan a Premium Únanse para que vean La evolución Cuando hablamos de Zombie U Sí, sí, sí El revolucionario Zombie U Que sí, era Dark Souls Con Shooter y Zombie ¿Me acuerdas? Pero nada Ya, otra noticia Es que en las últimas horas Se rumoreó un montón De que Electronic Arts Estaba cancelando El remake de Dead Space 2 Se mencionaba que Desde los informes De un podcast De Jeff Grapp Afirmaba que EA Motive Estaba trabajando Pues en estos conceptos Para ese remake Pero que al final Fue archivado Debido a las mediocres Ventas del lanzamiento anterior Esas eran las palabras De Ubisoft Se veía espectacular Era igualito al 1 Tú lo has jugado Es buenísimo Para mí es mejor Que el original De verdad Es un juego Que realmente he superado Y el 1 vendió bien El original Sí, es que Hay varios temas De conversar Yo creo Es más La última vez que revisé Había vendido 2 millones Pero lo que pasa Es que claro Ese es el tema 2 millones quizás En la época de Play 3 Excelente Pero ahora los valores De producción ¿Cuánto ha costado ese juego? Y también teniendo en cuenta O googleé ahorita Las ventas de Death Play Y Remake Porque yo el último Número que hubiera 2 El tema también es que Los valores de producción Son mucho más altos Necesitas vender más Que 2 millones Y ahorita pareciera Que ya no importa Ni siquiera importa Si es un buen juego ¿No? ¿Tú crees que? Es como que necesitas Tender más Porque el género El género de terror También Diría que es un nicho Un súper nicho Ahorita Y es como que ya no puedes Y además El tipo de juego que es Tampoco le puedes sacar Bueno, o sea Poniéndome en plan Así ejecutivo Millonario No le puedes sacar más dinero O sea No tiene Season Pass No tiene Live Service No tiene Multiplayer Es como que Ahí se queda ¿Me entiendes? Solamente compras Y encima También lo puedes adquirir Por el EA Play Que son 15 dólares Así Bueno, lo jugué con Game Pass Pero bueno ¿Tú crees que le afectó Algo el lanzamiento Callisto Protocol? Alucinio Porque la gente lo jugó Salió antes, ¿no? Sí Que la gente lo jugó Y dijo Puta ya, ¿para qué voy a jugar El Dead Space? Mira, acá hay un tema O sea, según VG Charts Al menos VG Charts es solo cuánta físicos O sea, por si acaso Sí, sí Pero el Dead Space original Pero ojo, en esa época Quería ver las ventas Del original Ah, eso sí Ahí sí cuenta bastante Ya, ahí sí cuenta bastante Porque antes En esta época Entre físicos Era el 90% O sea, vendió 2 millones El original Claro, pero como dice Gina Valores de producción Exacto Pero el 2 vendió 4 millones O sea, estás diciendo Que hay 4 millones de personas Que conocían la franquicia Y no sé por qué Dead Space 3 no tiene No tiene ventas Es que Dead Space 3 la cajeron Fue terrible Fue mal Sí, sí Ya, pero lo que iba Es que primero Que la compañía Ha negado estos informes Y ha mencionado Que normalmente No comentamos sobre rumores Pero esta historia No tiene validez Así que posiblemente Puede haber algo De ahí salió Un desarrollador Me parece Diciendo Sí, efectivamente Ellos no Vendió un millón El 3 No han confirmado Específicamente Que parte de la historia Lo mató Dicen que no tiene validez Pero porque Actualmente No tenemos nada Algo así O sea, no estamos trabajando Parece que no Es que también Motif Ahorita está con Con Iron Man Sí Que es el estudio Que lo hizo Y también está Claro, apoyando Han anunciado Que está uniendo El equipo de desarrollo Del siguiente Battlefield El juego de Iron Man Hasta donde Es un triple A En condiciones Y Motif Es un buen estudio Es lo mejor Que tiene ahorita Cuídelo bien Por favor O cuiden Aprecien sus juegos Que de ahí lo van a matar No sé qué van a hacer Claro, dice Insisten en que Iron Man Sigue siendo una prioridad Para ellos Y aparte está Y que el desarrollo Va muy bien Pero que también está Su división Yéndose al nuevo Battlefield Lo único que se me ocurre Quizás es que Sí está en plan Pero ahorita no Con dos proyectos prioritarios No tienen quien lo haga Así de simple Sus estudios están ocupados Así que ya saben Si yo la verdad O sea, a ver Creo que con el remake del 1 Estamos O sea, al remake del 2 Jueguenlo Es un juegón Señor juegón Está en Game Pass ahorita Por favor, jueguenlo O sea, el 1 Sí, el 1 es un juego Es mejor que el original Mejor que el 2 Mejor que el 3 El 1 es Cody Claro, también ahí está el tema O sea, en el original Que el 1 está muy chévere Fue muy diferente En su momento de terror Pero el 2 ya lo cambiaron Más acción Y se notaba El 2 es vacante Igual, tampoco digo Que sea malo Pero se notaba ese cambio Que el 2 era más Resident Evil 4 Por alguna manera Por venta Sí, Resident Evil 4 Oye, y algo curioso Que hace tiempo Que vi una entrevista ¿Cómo se llama el director? No me acuerdo ahorita Pero ¿sabes que Dead Space 1 Todo eso en una sola escena? Como God of War O sea, todo el juego No hay ni un loading De pantalla negra Que te cambien Y todo el juego No, es más Fue revolucionario En su tema De su menú Extradiegético Que es como que Todo está integrado En el traje Del personaje Ves las patologías Las armas Así tiene la mira No, creativamente Ese juego Es espectacular De verdad De hecho, no me acuerdo Quién fue el director O de dónde salió Pero me acuerdo Que después abrió Su propio estudio Y su primer juego Hizo el Calisto Protocol No, no Pero el de Calisto Era parte del equipo No era No era el cabeza El creativo No era el creativo Era parte de Era parte de Yo me acuerdo Que el de Calisto Protocol Salió Porque salió Sí, sí, sí Era un mundo Que era Mucho más De los eventos Que hay en Pugge Estaba relacionado A ese mundo Yo sé por qué me acuerdo Porque después Entrevistaron a En Game Informer En esa época Entrevistaron a alguien Por el lanzamiento Del juego O sea, pero ya Después que fue un fracaso Y justo dijo Oye, pero ¿qué pasó Con el juego? Ya, es Glenn Scottfield Y sí, es el director Y el creador El que se fue A la otra compañía A crear Calisto Protocol Sí, fue el mismo Es el director Y el creador Literalmente Sí, pero bueno Pero escúchame Una de las personas Importantes del estudio Porque a él lo entrevistan Después de dos, tres meses De Calisto Protocol Y que fue un fracaso Su lanzamiento Y dijo Oye, mano Pero ¿qué fue? Es que Calisto De verdad Y él agarró Y él agarró Y dijo Es que dentro del equipo Teníamos a Y mencionó a alguien Y como que era Gran parte del equipo También lo veía a él Y como que al final No, es que ahí Te das cuenta De que no es una persona Claro, claro Coyime es bacán Todo eso es chévere Pero él no solito Programa todo Claro, obvio O diseña todo Tiene un equipo detrás Y tiene que haber Una sinergia Y si no hay esa sinergia Y si tienes un ejecutivo Diciéndole No sé Esto no me gusta Métele esto Porque esto va a vender bien Se malogra todo Métele diseño Y lo cambia todo Sí, tal cual Calisto es chévere La primera hora y media De ahí La introducción De ahí lo mismo Se tocó en la misma jugada Qué lástima Porque tenía mucho hype Ese juego Bastante hype El 60% de los juegos Más jugados en 2023 Son de hace 6 años Así que No sé por qué Se siguen esforzando En sacar nuevos juegos Y Fortnite va a estar ahí Eso va a cambiar este año Porque Helldivers va a ir Vamos a ver Helldivers Ahí tienes el ranking Primero O igual Palwar Que he hecho noticias repetidas Ahí que siempre jodiendo a Palwar Palwar tiene más usuarios Que Dragon Dog Morita Y justo aquí No me acuerdo Quién sacó ese debate Ahí está algo Algo injusto Porque Dragon Dog Es un juego de un jugador Tiene un inicio y un final Y ya está ¿Quién no tiene más jugadores activos? Pero tiene un inicio y un final Pero activo Ya se acabaron el juego Claro ¿Para qué lo vas a ir jugando? En cambio Palwar Es un juego online constante Tiene sentido Es lógico Hicieron el debate Pero hay o no Hay más gente jugando Palwar No te he preguntado eso Ya Newson señala Primero que en el 2023 Hubo más ganancias Por videojuegos Pero fue bajito 2.6% Pero que no se repartió Decapitativamente Entre todos No me acuerdo No me acuerdo Si fue el año pasado O el anteaño pasado Que la industria Por primera vez En 15 años Bajó Eso fue post pandemia Sí, fue post pandemia Así que Pero menos Algo está en verde Pero obviamente No está para todos Y lo que señala Es que de 66 66 títulos De los más jugados En tiempo de juego El 2023 Eran títulos pues Mayores a 6 años De lanzamiento Solamente Fortnite Roblox League of Legends GTA V Y Minecraft Ocupan un 30% De horas de juego En las multiplataformas Así que Es un montón Que tenga como medida No ventas No Horas de juego Que es la medida Más relevante Diría yo Porque al final La retención La retención De que la gente Lo sigue jugando Después Un 23% Son de franquicias Que tienen secuelas Anuales Así que Por ejemplo Madden Estados Unidos Call of Duty E-Sport FC Que tiene otro nombre Y solamente El 8% Del tiempo de juego Se dedicó A títulos nuevos Como No anuales Como Diablo 4 Baldur Gate 3 Y Howard Legacy Nos vamos a quedar sin juegos 8% Y acabamos Baldur Gate 3 Entra ahí No va a salir Wolverine No va a salir God of War 3 No va a salir nada Todo se cancela De nuevo Como digo Estos son juegos Que tienen un inicio Y un final No son juegos online Constantes Y que tienen lógica Ya lo hacemos Ya Gracias gente Y en consolas Para que se den cuenta Dentro del top 10 En Xbox El único juego Que no entra Entre esas categorías Y que es Atemporal O sea que sale Nomás Es Starfield Por ejemplo El 2023 Y en Nintendo Switch Estaba Super Mario Wonder Y The Tales of the Kingdom Y el Howard Legacy O sea que son En Switch Son contaditos los juegos Que no pertenecen O a una franquicia anual O que no han salido Hace más de 6 años Por eso que las compañías Tienen miedo De sacar juegos nuevos Apostar por cosas nuevas Por experimentos Mira Mientras cubra Tus gastos de producción Y ganancias Debería estar bien Es que ya no Es que ahorita Tu juego Cubre los gastos De producción Es un fracaso No me ha generado dinero No Cubre y ganas Eso es lo que voy No Pero ese es el escenario Ideal La mayoría La mayoría pasa eso Lo que pasa también Solo que una cosa Es ganar un millón Otra cosa es ganar Cien millones Y ahí vienen las proyecciones De las empresas ¿Cuánto una empresa Espera ganar por juego? Espera ganar ¿Cuánto considera Que ya es un éxito? Pero de ahí tenemos Cifras de juegos Como que ¿Cuál vendió Como que 5 millones Si fue considerado Un fracaso? Creo varios juegos No sé si fue God of War Ragnarok Creo que fue Final Fantasy 16 Final Fantasy 16 Tienes ventas De 6 8 millones 8 millones Y sale la compañía Y decir No, esto está Es bajo No cumplió nuestra expectativa Entonces ¿Qué está pasando? ¿Me entiendes? De nuevo El tema de valores De producción Es muy alto Ya es demasiado Excelar Todo en un pixel Es más caro Que vengan los indie Es más trabajoso Los indie son La salvación De este podcast De nuevo entramos Se demora Como un 20 años Pero mira God of War Vendió Hasta ahorita Al menos El último reporte 15 millones de unidades Ragnarok Solo el Ragnarok Yo consideraría Que está bien Pero ahí estás hablando De God of War Que debe estar Top 5 Franquicias más famosas Del mundo de los videojuegos Es que de ahí De nuevo estamos A este debate De por qué cuesta tanto Por qué demora tanto Por los gráficos Te voy a dar un ejemplo Ahí Red Dead Redemption 2 Que yo de hecho Me acuerdo cuando Estábamos hablando Cuando iba a salir Oíamos los trailers Y dijimos Oye pero que tanto Va a vender esto Porque a ver Red Dead Redemption O sea no venía No es una franquicia Ultra Popular Conocida Es que sabes que pasó Es conocida Pero ¿Más que God of War? Yo no creo Yo tampoco lo creo Bueno Conocido es Mario Kratos Master Chief Mascotas Claro Porque viven de la Como la mascota principal De no Pero Red Dead Redemption Pero acá hay un tema Rockstar es otro universo Rockstar es independiente Tiene plata infinita Se demora 20 años Sus juegos Están siempre en top 5 De más de 10 De todos los meses Cuando saquen los Max Payne No va a tener No sé cuántos Tú cuántas unidades Crees que vaya a vender Por más que sea Rockstar No va a alcanzar Lo mismo Es que van a tener La Supuestamente El último reporte Que han dicho Es que Max Payne Está siendo desarrollado Al 100% Por los remakes de Max Payne Porque es el 1 y el 2 En un solo juego Por Remedy 100% Pero de ahí La publicidad Y el publisher Y todo lo demás El marketing Va a ser manejado Por Rockstar Porque a la larga La IP Le pertenece a Rockstar Así que me imagino Que le va a vender ahí Le va a meter todo el punche De la gente de GTA Llega Max Payne Y con todo el sistema Noir Y toda esa vaina Vamos a ver O DLC de Max Payne En GTA 5 También Ahí fácil Le puede meter Fortnite No, no Yo creo que sí Pero yo lo que creo Es que en verdad Rockstar Sí ha cuidado Tanto su calidad Su imagen Y el logo de Rockstar Representa tanto Para gamers en general Que no sé Siento que alguien En verdad ve Es que es mi única explicación Para ahorita Que me pongo a pensar Y comparar Es como ¿Por qué a Rektor Redemption 2 Si le fue tan bien? Y sigue veniendo Hasta día de hoy Sí Y Rektor Redemption 2 Siendo un juego Que tampoco era tan Digamos espectacular Wow Es un juego del viejo este Qué cosa más aburrida Hay que No, no, no Yo digo lo mismo No, no O sea El juego es espectacular Es perfección pura y dura Pero los westerns en general Claro O sea Es una temática Que no es popular Masivamente Lo hizo bien Yo creo que están Subiendo al Olimpo Claro Zeta Z Hermano Arthur Morgan Godward Es que eso Es una historia muy realista Es muy Es el videojuego Es cine Obvio Es cine Es el videojuego Pero es como No sé Pues es como decir Oye Si acabamos una película Del creador de la bomba atómica No ¿Quién le va a interesar eso? Mejor pon No sé Acción Robots gigantes ¿Me entiendes? Por ahí está Hay una lógica Que quizás No estamos comprendiendo Eso mismo está pasando En la industria del cine Claro Y de hecho Ayer Antes de ayer Me salió por ahí un video De la nueva película De Francis Coppola Que sabes que la ha pagado Él al 100% No ha querido involucrar A nadie Para que no lo jodan No comprometa su visión Para que no lo jodan Claro ¿Y sabes qué ha pasado? ¿Qué? Fracaso Fracaso Nadie la quiere distribuir Una con otra Es tan pendeja Y es tan rara Que por más que sea El puto creador De padrino Sí, sí, sí Como No, mano Ay, no Y está ahí en el aire Dice que la va a estrenar A ver en un festival De Venecia No sé cuál Que la gente la vea Y como Pero si me entiendes Es como que Hay un tema Que es como que Tú pusiste plan Ejecutivo Así Y todo Quiero ventas No, ¿quién le interesa Mejor ponme No sé Calato TikTok Te pongo el ejemplo También con Dune Que lo hemos dicho También con Dune Dune 1 Super Un poco más lenta Te explico un montón Igual le fue bien De aquí Le fue bien a la 1 Es una bomba Ya, pero esa es la apuesta Claro Pero por eso digo Pero el boca a boca También influyó mucho Que Red Dead Redemption 2 Explote Red Dead Redemption 2 Para mí es muchísimo mejor Que GTA V Totalmente Ah, no O sea, en historia En narrativa Es magnífico Es una obra maestra Total A ver, dile a eso Alguien que juega El modo online De GTA V Y los carritos Que se siguen Igual lo compró Igual los han comprado Ahí tienes un montón De público compartido La filosofía Red Dead Redemption 2 Es el juego Que tienes que jugar Para que sepas La perfección De esta industria Y ahí están Las pruebas están En las ventas, hermano O sea, de verdad Es como que no Digan lo que digan Ahí está Sigue en el puesto 10 por lo menos De ventas de todos los meses Nadie te está contradiciendo Yo no voy a la venta Yo he traído Yo he traído el tema A la mesa Porque justamente Lo creo que es un ejemplo Dable para este tema Que estamos hablando Igual creo que Rockstar Vive en otro universo Sí, es como Nintendo También Rockstar es Bad Bunny Tiene tanta plata infinita Y con GTA 6 Va a romper todo Mira El dinero Ahí no lo es todo ¿Quién más tiene dinero? ¿Quién más se pudre en dinero En la industria? ¿Quién? Nintendo Nintendo Ya, pues, pero Nintendo Saca los juegos a su ritmo ¿Qué hace Nintendo? Hace ese Pokémon Que se ve como juego de Play 2 Volvemos al eterno debate Eso es un debate Que ya hemos tenido No está el Furray Aprovechen El Furray está dormido Aprovechen Suéntenos todos Díganlo Ayer que estábamos hablando De la evolución de las consolas Tegal habla de Pokémon rojo Y justo de Pokémon oro Y dijo Pero esto no es un especial De Pokémon Es que también Gala se ve en flor Sí, sí Estamos hablando Así que ya Eso es otro debate Nos sacó un dato De una venta Que popularizó Cambió la historia De Pokémon Una cosita Del glitch No, del De Mew Es que era un Pokémon Que no había No sé si será verdad O no El rumor Yo también lo tengo en la cabeza Con quotes Así Sacabas el personaje Letra a letra Palabra a palabra Lo que dijo Lo que le dijo Reggie a Miyamoto Te vas a cagar No te dijo Te vas a cagar Dijo Ay mano Te van a cagar La Nintendo Así que ya saben Vaya a verlo Él estaba ahí Vamos a ir cerrando Este tema Primero con que Viene una película De Monopolio Así que no sé por qué El Hasbro Viene Margot Robbie Ahora se va Al terreno De Monopoly Con la gente De Lionsgate Lionsgate Ya me da miedo Ya demasiado Pero si no me equivoco Hasbro ya confirmó De que iban a hacer Películas De todos De Hot Wheels Monopolio De Uno De Uno también De Uno Sí, sí, sí Se ha confirmado Ojo En Estados Unidos Hay un streamer Que hace torneos De Uno Así súper No, sí Un mercados De película De Uno ¿Cuál es el fin? Han hecho película De cualquier Han hecho película De Battleships ¿Cómo se llama? Y fue un fracaso Esta película Que es el de Wolverine Hizo una película De videojuegos Que es así Conceptual Wolverine Wolverine Y bueno Así que ya saben Pronto va a haber Su película Monopolio Para que estén Peleándose Con su familia Con el juego Apple está Permitiendo Por fin Por primera vez La descarga De emuladores En la App Store Creo que es un cambio Muy importante Ya no le queda Otra más Que ya ceder Nomás Y esto viene Ante tantas demandas Tantas investigaciones De Europa De Estados Unidos Ahora Y bueno Lo bueno es que Esta opción No solamente va a ser Para algún territorio Se va a expandir Para todo el mundo Así que ahora sí Ya no vas a tener Que hacer tu Highbreak A tu Iphone Sino que ahora Vas a poder encontrar La opción En la App Store Y si es que Se lo permite Si está dentro De las leyes Las aplicaciones Van a poder Permitirte descargar juegos Mira si se podía Si se podía jugar Emuladores Sin hacer Javre Pero era un chongazo O sea De verdad Tienes que conectar Poner unos códigos Una cosa así Mean compleja Yo lo hice Pero si es que Es difícil Es difícil Y aparte para la gente No es nada No es nada amigable La verdad Tienes que buscar en YouTube Empezar a ver Todo eso Tiene mucha vaina Así que ya saben Viene este cambio Y para cerrar Hay campeones peruanos De Pokémon Unite En Londres Así que eso me pareció Muy bacán Durante el fin de semana El equipo Fusion Ganó el campeonato iOS Cup Del videojuego Que se jugó Pues en Londres En Inglaterra Este es como una Mayor o algo así Es una Mayor Y son El primer equipo Clasificado Al campeonato mundial Al campeonato mundial De Pokémon Unite Así que Mientras tanto En la League League Ya perdieron todos los peruanos En Esports Siempre destacando En Pokémon Siempre destacando En todo este tema De los peruanos A la cabeza Ya para cerrar Un inciso Nomás que acabo de leer Que ha salido La actriz de voz De Jeans En la serie Arkane Porque recuerden Que este año Se estrena en la temporada 2 A decir que El final de la temporada 2 Es devastador Lloré Es devastador Nadie será igual Después de verlo Así es Se muere Jeans Como que Algo Algo Terrible Tiene que pasar Arkane Que buena serie De verdad Que buena serie No lo veo No lo he visto No lo has visto Es que Yo soy un fanático De League of Legends Como es el más antiguo Que no le interesaba el lore Ahora Hubo una parte En la que se divide No pero es que no tiene nada Que con League of Legends O sea es una muy buena serie Utiliza los personajes El lore Ahora si ya es un principal Sí yo sé Pero yo me quedé en la etapa Donde cuando dejé de jugar Constantemente Cuando a nadie le importaba el lore Todos estaban ahí Porque tenían que mecharlo No pero igual es como que O sea Para los que si lo van a ver Que de verdad lo recomiendo mucho No es como que Está inspirado en el juego Literalmente Está inspirando a algunos personajes Con sus historias independientes Pero crea algo totalmente nuevo O sea Yo lo que voy a decir Que el juego es irrelevante Para esta serie Si no necesitas jugar No necesitas entender No es suficiente Con que veas la serie Es más Es una buena serie Independientemente Si es una adaptación de videojuegos Como producto Visualmente Narrativamente Espectacular Es una bestia En la animación Magnífico Por eso se han demorado tanto En hacer la segunda temporada También Y esa serie sale en noviembre Me parece A finales de este año Pucha va a ser un antes Y un después De la segunda temporada Yo quería añadir En la serie de Valerina De Del universo de John Wick Bueno La película Creo que es Ah Es basado en el universo de John Wick Sí, sí Ah, no sabía Está Keanu Reeves confirmado Que va a estar también Ah, pero espérate No ha salido Recién Eso es lo que no estoy seguro No sé si la serie ya salió O si es película Pero bueno Keanu Reeves está confirmado Recomiendo de rápido Que empecé a ver The Gentleman Caballeros Los caballeros Solo así creo que se llama Es la serie de Guy Ritchie Guy Ritchie Reconocido por su película Hace mucho tiempo De Snatch Está increíble Si les gustó Snatch O les gusta el cine Por allá Guy Ritchie Es un trome Mírenlo por favor Está muy chévere la serie Recomendaciones Recomendaciones Si quieren La temática es Básicamente Que el hijo Renegado De un millonario Que se fue al ejército Su papá se muere Y lo deja con las Sin plata No, no Al contrario Lo deja con todas las cosas De la familia Le deja el título La mansión Todo Tiene que aguantar A todos sus hermanos de mierda Y después enterarse En todas las mierdas Que estaba su viejo Y empieza muy, muy chévere Está muy bacán ¿Dónde? En Netflix Está de hecho ¿Ah, sí? En Netflix Ya una oportunidad Es serie Acción Cómica Drama Personajes Locasos Hermoso De todo Muchachos Recomendaciones Yo sigo viendo X-Men Sigo viendo Calabuzos y Tragones Yo la verdad No he encontrado Nada interesante Para ver ahorita Pero voy a ver Fallout Y voy a seguir viendo X-Men Que definitivamente Han dicho que el capítulo De hoy está Así candente Dicen que está Va a haber Spoiler Cast Así que ya saben Cuando acabe Cuando acabe ¿Cuántos capítulos van a ser? Creo 10 10 episodios ¿Y ya van el cuarto o quinto? Sí, cuarto ya Ah, falta un huevo Qué chido Y antes de irme Un momento Pues tener WrestleMania Hermosísimo El final de WrestleMania La verdad Ha sido Avengers Avengers De la lucha libre Oye, escúchame Si salió La roca Salió todo el mundo A mí me encantó Porque en todos los años Sí, siempre rezan Todos los años Siempre Es el mejor WrestleMania De la vida Todo Falso, falso Este es el mejor WrestleMania Desde hace 10 años Desde hace 10 años No, no Es el mejor No, no Este fue Este nomás Oye, los últimos 5 Veanlo Vean el evento central Los últimos 10 minutos Es caos O sea, entra A cada 5 segundos Un cameo Otro cameo Otro cameo Otro cameo De la nada Es espectacular O sea, yo estoy seguro Que la gente que realmente es fanático Están botando espuma por la boca Desmayados Así, ¿no? O sea, debe ser Espectacular Si alguien llegó hasta acá Déjenme en el comentario ¿Quieren ver un mini podcast De Lucha Libro? Yo lo hago Tu Premium Tu Premium Para Premium Si alguien es de Premium Quiere verlo Yo lo hago Así que Solito Sí, lo hago solo No importa Estoy emocionado La llamada Dani Pero también quería participar Oye, Dani estaba Antes que llegara Estaba ahí hablando Estaba haciendo su cameo Su cameo Su sección Así que ya saben señores Gracias por acompañarnos En esta semana Nos vemos el próximo domingo Y únanse a Premium Que hay bastante contenido por ustedes Chau Chau Besos para ti Y besos para mí